La Fiscalía General del Estado de Puebla consiguió una sentencia de 16 años de prisión contra Luz María N., penalmente responsable del delito de violación equiparada. Con base en las pruebas que la Fiscalía recabó durante el proceso de investigación, acreditó que la víctima, quien era menor de edad y padecía una discapacidad, fue violentada de forma sexual por su padrastro, Andrés Armando N., durante seis años al interior de su domicilio en la colonia El Salvador de la capital poblana. Aunque la afectada comentó lo ocurrido a su madre, hoy sentenciada, ella no impidió las agresiones, permitiendo que se vulnerara la integridad de la menor de edad. Andrés Armando N. fue aprendido en 2015 y sentenciado en 2018 a 27 años de prisión. Resultado del seguimiento al caso, la Fiscalía de Puebla logró acreditar la responsabilidad de la progenitora en el hecho delictivo y fue condenada a 16 años de prisión.